Sus trazos poco a poco van recobrando vida. Voy a referirme a la familia, a la maternidad, a la familia, el núcleo de la familia, con un paisaje y unas flores silvestres de la región que hay aquí. Pero pues apenas empezamos a trazarlo, falta otra parte, va a ser un díptico y vamos a meter lo que es el palacio y la plaza que se empezó desde hace mucho tiempo. Se trata de Eduardo Bobadilla, a quien le fue encomendado un mural de 3 metros por 220, el cual estará instalado en el DIP municipal y que tiene como propósito celebrar los 200 años del municipio de Tianguistenco. Me siento agradecido con las autoridades y que me hayan encargado este proyecto, porque es algo que queda huella, que queda para siempre o para bastante tiempo. La obra a la que también se unió el profesor Arturo Lara, con un mural que medirá de 9 a 12 metros de largo por 2 metros de ancho, el cual embellecerá el mercado municipal. Es su propósito representar el Tianguis, me parece que cronológicamente desde sus principios hasta lo que es hoy en día, incluyendo lo que se vive hoy en día que es el coronavirus y todo esto de la pandemia. Motivo por el que reconocieron el respaldo del alcalde Alfredo Baltasar Villaseñor. Le agradezco el apoyo, que nos haya dado material y que nos haya dado todo esto para que nosotros expresemos lo que es el arte aquí en Tianguistenco y que sí hay tianguistencanos artísticos. Tebur, Buenas Noticias.